El Ministerio del Interior avaló el decreto municipal que ordena el confinamiento total de los residentes en Montería durante este fin de semana. De esa manera, el Gobierno Nacional autorizó toque de queda y ley seca total en la ciudad de Montería a partir de las 8 de la noche de este viernes 29 de abril hasta las 5 de la mañana del próximo lunes 3 de mayo de 2020. Las excepciones del decreto municipal avalado por el Gobierno Nacional autoriza desplazamiento en ejercicio de sus funciones a la fuerza pública, el sistema de salud, así como también vigilantes y de igual manera los domiciliarios. De esa manera se podría abastecer la capital del Departamento de Córdoba, se explica por parte de la Administración Municipal, incluso se podrá vender bebidas alcohólicas a domicilio, se explica por parte del Gobierno local. El decreto propuesto por el alcalde y avalado por el Gobierno Nacional tiene como sustento el comportamiento de la pandemia en la ciudad, donde la ocupación UCI está provocando el colapso de buena parte del sistema.